Soy Verónica Gago, soy coordinadora del grupo de trabajo Claxo sobre economías populares y quería compartir que junto a Raquel Gutiérrez Aguilar, investigadora mexicana de la Benemelita Universidad Autónoma de Puebla, vamos a estar coordinando el dosier de la revista nueva de Claxo, Tramas y Redes. Este va a estar dedicado a economías populares y alternativas y reproducción social. Nos parece que la intersección de esas dos problemáticas es fundamental, ha sido súper relevante durante la pandemia, entender cuáles han sido las infraestructuras, las lógicas organizadas, las dinámicas frente a la crisis que permitieron la reproducción colectiva en un momento tan duro y tan dramático, que tienen que ver estas cuestiones con las trayectorias de economías populares en nuestra región y tienen que ver estas dinámicas con los debates de economía feminista que venimos desplegando. Nos interesa en particular pensar cuáles son las formas de trabajo invisibilizado y en particular también cuáles son las luchas anti-extractivistas que están en varios de estos territorios. Este dosier va a estar compuesto por colaboraciones de colegas desde Chile, Ecuador, México, Brasil y Argentina. Así que muy contentas de poder ser parte de esta nueva iniciativa.